¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, tranquilos. De momento tranquilos. De Málaga se vinieron para... De Málaga estamos aquí de vacaciones y me han regalado esto por mi cumple, así que bueno. Vamos a disfrutar los dos. A Canarias, a hacerte un salchito en parqueña. Mi regalo de cumple para ella también. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Lo celebramos después de aterrizarnos. ¡Mejor, mejor! Una tartita allí justo para cuando se ripen. ¿Nombres? Sergio. Elvira. Elvira. Bueno, ¿de qué fue la idea? De ella, ¿no? De la verdad. Perfecto. ¿Están bien? ¿Están nerviosos? ¿Están con ganas? Vamos a ver. ¡Ganas, ganas! Como muy neutro, como muy neutro ahora mismo. Todavía. Hay que haber hecho un poco en shock. Ahora después vemos ahí arriba como... Como te cambia la cara. Después no hay arrepentimiento, ¿no? No hay vuelta atrás. Una vez que suban no hay vuelta atrás. Vale, vale. Chicos, dejamos todo en manos de la gravedad a partir de ahí. Perfecto. ¿Quieren decir algo más? Saludos a alguien, despedirse de ahí. A mí, mami. Un besito. Mamá, que te quiero y papi también. ¿Sí? ¿Vamos para el avión? Vale, también. Vamos para allá. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Vamos haciendo bien, chicos. Un ratito nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Paaa. Fin. Vaig. iba a hitting. Lo que más�. Con eseesen de la ang风. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.